Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros Tú, Jesús Doy gracias a Dios por permitirme el poder saludarte, felicitarte por estar pendiente de lo que escribo De lo que comparto también por medio de pequeños consejos que ayudan a la vida diaria Hay muchas personas que no progresan en el Evangelio Porque a tiempo de la prueba se desaniman y ya no hacen uso de la fe Por eso es que es importante reconocer que el Evangelio es fe Y la fe es un regalo de parte de Dios Por eso es que empezamos con la fe El Evangelio se empieza haciendo uso de la fe Porque cuando la palabra dice que nosotros tenemos que recibir el regalo de Dios por medio de la fe Porque esto de la fe no es de nosotros Obviamente es un don de Dios Pero nosotros tenemos que ejercitar el don de Dios en nuestra vida Y empezar a visualizar que nosotros somos personas restauradas Y cuando nosotros nos visualizamos restaurados Dios va a trabajar de inmediato nuestra vida Y nos va a convertir en nuevas criaturas Si tú estás pasando alguna dificultad en tu vida Y no progresas en el Evangelio Déjame decirte Has decaído No has hecho uso de la fe Porque el Evangelio es poder de Dios Pero para los que creen Y hoy quiero decirte que es una oportunidad Para que tú te examines Si estás decayendo de la fe Necesario es que te levantes Y tomes nuevamente el camino de la fe Hay muchos que no quieren caminar en ese camino Porque es un poco difícil Pero no es imposible Porque tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo Que nos ha sido dado Por eso hoy quiero decirte Que el cristiano necesita hacer uso de la fe Para progresar Hay personas que están decayendo No quieren progresar en el Evangelio ¿Por qué? Porque el diablo viene y les roba la fe Hoy quiero decirte Que es un día especial Para que tú tomes control De lo que has perdido Porque el diablo Nos quiere robar la fe Y cuando el diablo le roba la fe El cristiano es una persona Muerta espiritualmente hablando Y quiero decirte Que hoy es un día Muy agradable a Dios Que tomes nuevamente el camino Que has perdido Por eso me gusta mucho Lo que dice la palabra Que con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa También dice que la salvación Es un don de Dios Es un regalo de Dios Y debemos de hacer uso de la fe Hay gente que no cambia No le funciona al Evangelio ¿Por qué? Porque no tienen fe Y sin fe No podemos caminar en este camino Se necesita fe Hay momentos difíciles Pero no es imposible Cuando dejamos que sea Dios El que tome control de nuestra vida Primera Pedro 5.7 dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Que el Señor te bendiga Sigue adelante Haciendo uso de la fe Para que puedas ver días mejores Gloria al Señor Cristo yo te amo La iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando a Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo yo te amo